La tendencia de casos asintomáticos en la COVID-19 propicia el estudio de prevalencia e incidencia de la infección de SARS-CoV-2 y la COVID-19 en cuatro municipios de Granma. Hoy se realiza en la segunda fase. Y en el municipio de Vallamo, tres áreas de salud, que son los policlínicos Vallamo Este, 13 de Marzo y Jimmy Hirsi. Dentro de esos policlínicos se seleccionó a la vez un consultorio médico de la familia y de cada consultorio se seleccionaron al azar cinco familias. Las fortalezas en la atención primaria son garantía para el estudio que el pueblo reconoce. El personal de salud, higiene y epidemiología visitó la casa y nos informó sobre la importancia que tiene realizarnos este estudio. Por lo cual veo gran importancia por lo mismo, porque pueden salir personas asintomáticas y no saber lo que contrae la enfermedad. Desde el pasado 12 de mayo comenzó la investigación que prevé cuatro fases. La primera fase se le realizó, además de una entrevista, se le realizó un PCR en tiempo real. Y la segunda fase que es en la que nos encontramos en este momento, que es a los 21 días de iniciado el estudio, lleva otra vez la entrevista como en la primera ocasión. Y en esta ocasión se le está tomando una muestra de sangre venosa para realizarle una IgE, con el objetivo de determinar, de ver cómo está el sistema inmunológico de cada uno de estos pacientes. Después continuará con una tercera fase, que será al día 42 del estudio, y la cuarta fase, que será al día 63 del estudio. Solo España realiza una exploración como esta, Cuba en el continente latinoamericano, lo que valida las potencialidades de la atención primaria y el principio preventivo de la salud cubana. Teresa Armesto en directo.